CERTIFICACIÓN EN LA NORMA NTC ISO 9001 La norma NTC ISO 9001-2015 es un estándar internacional creado por el Comité Técnico 176. Tiene como objetivo principal lograr que las organizaciones públicas y privadas de cualquier sector y actividad económica mejoren sus procesos con el fin de elaborar bienes y prestar servicios de mejor calidad, cumpliendo con los requisitos del cliente, superando sus expectativas. Numerosas organizaciones a nivel mundial buscan certificar sus sistemas de gestión de la calidad para que sus clientes sientan tranquilidad con los productos que ofrecen. La obtención del certificado en calidad en ISO 9001 Ahora veremos lo que una empresa debe hacer para obtener el certificado de ISO 9001. Una organización debe seguir ciertos pasos los cuales se describen a continuación. El primer paso consiste en identificar la necesidad de implementar el sistema de gestión en la organización. Los principales propósitos se pueden fundamentar teniendo en cuenta las exigencias de los nuevos clientes o la detección de necesidades de mejora para satisfacer el portafolio de clientes con los que cuenta la organización. Posteriormente se debe elegir el consultor. En este proceso se recomienda contactar personas que cuenten con experiencia en el uso de la metodología de implementación y las competencias personales necesarias para obtener el certificado. Tercero, iniciar la planificación del sistema y el proceso de implantación. La planificación del SGC se tiene que realizar después de identificar y analizar todos los procesos que desarrolla la organización. Cuarto, posteriormente se debe realizar la formación en calidad, ya que el sistema es propio de la empresa, por lo tanto la organización debe contar con personas competentes para la implementación y el desarrollo del estándar. La competencia se alcanzará durante el desarrollo del proyecto. Quinto, elaborar la documentación del SGC, pues es el soporte de los procesos y permite contribuir con la eficiencia de estos. Sexto, a través de la elaboración de los documentos se han definido los procesos. Ahora se deben poner en funcionamiento y realizar las tareas que exige la norma ISO 9001. Séptimo, realizar la auditoría interna como requisito primordial de la norma ISO 9001. Durante esta se comprueba el grado de cumplimiento de todos los requisitos. Octavo, solicitar y atender la auditoría externa de certificación. Una vez se haya comprobado que el sistema de gestión de la calidad funciona de forma correcta y se ha implementado de manera eficaz. Noveno, una vez superada la etapa anterior se puede solicitar a la entidad certificadora la emisión del certificado de calidad. El certificado se recibe por un periodo de tres años. Durante cada uno de los dos primeros años se debe llevar a cabo auditorías de seguimiento y al final del tercer año, si la organización decide mantener el certificado, debe solicitar una auditoría de recertificación.